Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti lanzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me enseñaste todo de alegría Por tanto, por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti lanzaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos siempre adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus cielos cuentan tu gloria Tus cielos cuentan tu gloria Por todas tus maravillas Adonai Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Dios del universo Señor de los cielos Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos siempre adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos siempre adoran Por todas tus maravillas Adonai Ahora di Has cambiado Has cambiado Tu lamento baile Me seguiste todo de alegría Has cambiado Tu lamento baile Me seguiste todo de alegría Por tanto a ti Por tanto a ti cantaré Gloria mía Gloria mía Gloria mía Gloria mía Gloria mía Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Oh, Adonai Dios del universo Señor de la creación Tú eres el Dios del universo Señor de la creación Eres mi Dios Eres mi Dios El universo Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai Alegría ¡Gracias!